En este momento, lo que queremos compartir con ustedes es una serie de adquisiciones muy importantes, muy importantes, que tienen que ver con la atención directa de ustedes y de los pacientes, de los vecinos de todo el distrito que resulten pacientes del sistema de salud. Voy a empezar de abajo para arriba. Estamos adquiriendo un sistema de digitalización de todo lo que es el servicio de rayos y mamografías que ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto? Y cuando les diga el precio ya se van a dar cuenta que es algo importante porque estamos hablando de alrededor de 50 mil dólares, casi 50 mil dólares esta adquisición. Es un sistema que trae ventajas para el paciente y para el sistema, ¿no es cierto? Bueno, este sistema de digitalización, primero es bueno para el paciente porque implica una menor radiación, una mejor definición. Estamos hablando de rayos y mamografías. Para que se entienda, dicho a lo criollo, como lo puedo decir yo, las radiografías no se van a usar más placas, no hay más revelado directamente los resultados, acceden los médicos en la computadora, en su consultorio, en su casa, en el teléfono, en cualquier lado, ¿no es cierto? Esto es algo muy moderno, que va a estar, la imagen va a estar disponible en 8 computadoras a la vez, el médico puede diagnosticar o puede opinar sobre ese estudio a distancia, ya digo, fíjense lo importante que esto es para la urgencia, la emergencia, o simplemente en el caso de diagnóstico por imágenes, en un momento que no esté el especialista en el hospital, puede dar su opinión lo mismo, porque va a tener el estudio disponible donde él esté. Además, con mejor definición y reduciendo la radiación que recibe el paciente. Junto con esto, esto es un dato adicional, no tiene que ver con la compra, pero junto con esto comento que estamos trabajando también en otra digitalización que permita llevar las historias clínicas también de manera digital, permita, seguramente estamos replanteando el sistema de turnos, pero con las dificultades que hay que afrontar, porque es un tema complejo, no con la simpleza de tirar una pavadita en el semanario, los turnos tenían que sacarse por internet y ya como si con eso estuviera todo resuelto, no, no, desde luego que no, seriamente y afrontando las dificultades reales con las que siempre tropieza el que trabaja, el que no, no tiene ningún problema, lo estamos revisando y tratando de mejorar. Y va de la mano también de este proceso de modernización que tiene que ver con la digitalización. No más placas, no más revelados, no más uso de materiales tóxicos y desechos revelados, o sea, también un costado ecológico. La modernización va llegando de esta manera a la aparatología del hospital, ya digo, en este caso con un costo inicial de casi 50 mil dólares. Y con una calidad muy superior de prestación, también a nivel de definición y demás. Junto con esta digitalización, compramos un equipo de rayos nuevo. Un equipo nuevo porque teníamos este que todos los técnicos que venían a hacer una reparación decían siempre, y este es un forfá, esto es de por vida, es viejito, pero con este arreglo va a andar y demás. Pero cada tanto sale de servicio, tenemos, y la verdad que yo digo, no puede depender un sistema de salud de calidad de un equipo que en realidad ha sido, es buenísimo, pero que ha dado mucho ya a través de los años. Bueno, así que ahí están las decisiones políticas y ahí tienen que estar los recursos de una buena administración. Un equipo de rayos nuevo que tiene un valor cercano a los 40 mil dólares, 37 mil y pico de dólares en este equipo de rayos nuevo, también moderno, con la mesa acondicionada para subir o bajar, es decir, no tiene que subir el paciente, sino que baja a la mesa para el paciente que no está en condiciones o que simplemente tiene dificultad o por la edad o por lo que sea, baja a la mesa para recibir al paciente. Así que una gran adquisición también. Van sumando, algunos que sean más de los números, van sumando. Pensamos también que este golpe de modernización y de crecimiento en aparatología tenía que contemplar un ecógrafo nuevo, si no Gerardo no nos hubiera perdonado. Así que compramos un ecógrafo, el que entendemos que es el mejor. No voy a hacer publicidad comercial, pero hemos ocultado muchas opiniones y todo el mundo coincide en que Toshiba, que ahora es Canon, digamos Canon Argentina, se hizo cargo de Toshiba en Argentina, es lo mejor, así que es un equipo de diagnóstico por ultrasonido, de alta sensibilidad, calidad de imagen premium, marca justamente Canon Medical, es Toshiba, modelo Oxario 100 Platinum, series con función cardiológica, digo porque si no Gerardo no nos hubiera perdonado, lo necesita, desde luego, lo necesitan todos, los médicos y obviamente los que hacen cardiología, capaz que Gustavo también lo quería, y en particular lo necesita la población, ¿no es cierto? Y con cuatro traductores, con ecodopler color, bueno, para aplicaciones, con los traductores para aplicaciones para urología, obstetricia, ginecología, todo. Completo, digamos, completo y tratando de que sea el mejor. Esto tiene un costo de alrededor, o mejor dicho alrededor, no, que supera los 35 mil dólares. Ese ecógrafo, ese ecógrafo, para ir redondeando, necesita además de una licencia adicional, qué sé yo, dicho muy en criollo, desde la ignorancia, digamos, pero es como tener la compa y no tener el window, digamos, qué sé yo, no sé, alguien me debe estar corrigiendo, pero esa licencia, ¿por qué la menciono? Porque son otros cuatro mil dólares, digamos, que hay que gastar, pero es la manera de tener acceso a este equipo Toshiba también nuevo. Y como esto tiene que ser una realidad, no traducida en palabras bonitas, en hechos, además de todo lo que les dije, les quiero comentar, quiero compartir con ustedes que acabamos de comprar un tomógrafo de última generación para el distrito de Alem. Gracias. 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 Quiero decirles que como seguramente se sienten ustedes, me siento yo también, pero interprétenlo de la manera correcta, sin jactancia, sin jactancia, nunca este intendente ni el que viene, yo hablo como si tuviera un apéndice, pero en realidad no, es la persona que seguramente va a honrar el cargo, nunca nos vamos a creer que estamos un pasito más cerca del cielo por ninguna acción de gobierno, solamente estamos cumpliendo con la cuota de responsabilidad que tenemos, estando o tratando de estar a la altura de las circunstancias y tratando de honrar la confianza que ustedes y buena parte de la población que no está acá nos brinda. O sea, cuando uno está en un lugar público, tiene que poner lo más y lo mejor que tiene. Y solamente de esa forma, si lo hace uno y cada uno de los días, todos los días, sean tiempos políticos, no sean políticos, lo que sea, solamente de esa forma se pueden conseguir estas realidades. Yo, en ese marco y siendo bien interpretado, les quiero decir que no conozco municipios de esta escala que haga este tipo de inversiones al contado, sin un peso de deuda, ni leasing, ni nada. Sabemos que en Pinto hay uno que le cedió el gobierno nacional, que le cedió el gobierno nacional, obviamente en la gestión anterior, no hace falta aclararlo, ¿no es cierto? Ahora no hay ministerio, no van a mandar tomógrafo a nadie. Pero vuelvo a insistir que esto va acompañado de un modelo de gestión, de un modelo de administración. Fíjense que este tomógrafo de última generación y también de la mejor marca, parece que estoy haciendo publicidad, pero es así, hay de todo pelo, diría el criollo, y alguno mañana, cuando no sepa qué decir, va a decir, habrán comprado uno chino más barato, seguramente. No, compramos el que nos dijeron que era el mejor, compramos Toshiba también. Está viniendo, no está, porque está viniendo, tiene que venir de Japón, por lo cual lleva aproximadamente tres meses hasta que se instala. No así, el resto de los equipos, quiero aclararlo, que están en la Argentina, o sea que van a estar, el ecógrafo ya está en el hospital, y bueno, el equipo de rayos también lo va a estar, ni bien terminemos de adecuar para colocarlos y demás. Este tomógrafo vale más de 200.000 dólares. Esa es la... Esa es la cuestión. Por eso digo, por eso digo, que no valen las buenas intenciones, sino que esto depende de eso, de la sensibilidad, de entender las necesidades, de la vocación de crecer, pero de un perfil de administración que permita juntar la plata para que esto sea realidad. También se podría comprar con crédito, desde luego, no sería un pecado, pero no es nuestra forma de gobernar, así que se está comprando al contado sin un peso de deuda, y ya está pago, ya está pago. Para tranquilidad de ustedes, pero sobre todo de Carlitos, digo que ya está pago el equipamiento. No, es un chiste, Carlitos ya lo sabe, es un chiste para distender un poco. ¿Cuántas mamografías estamos haciendo desde que tenemos terapia intensiva, desde el último salto, gran salto de crecimiento que dimos en el centenario del distrito? Tomografías. 17 de promedio por mes, o sea, llevaríamos 150 y pico en lo que va del año, nada más que de pacientes internados. Acá, fíjense que no va a estar de adorno, van 150 y pico solamente, en lo que va del año, solamente de los pacientes internados, más los pacientes ambulatorios que necesitan una tomografía, que hoy los llevamos a, obviamente, en el caso de que sea paciente sin obra social, sin cobertura, los llevamos nosotros a otro centro de salud a hacer el estudio. Así que, viene a cubrir una necesidad y es otro enorme paso de crecimiento, insisto, no para Vedia, para todo el distrito de Leandro de la Lende, punta a punta, patrimonio de ustedes. Si ensayamos a vuelo de pájaro una suma total, estamos superando los 20 millones de pesos de compra al contado de equipamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!